El unipersonal Todos mis hermosos caballos de Teatro La Fortaleza fue la puesta en escena que acogió la sala Ateneo del Teatro Tomás Terry. La obra narra las vivencias del actor en el escambray trinitario y resulta un homenaje a los hombres y mujeres del campo. Hay un momento de la historia que se imbrica, es decir, las historias coinciden con historias de la literatura universal, como la novela de Collage, como algunas de las obras de Don Elio Jorge Cardoso y otros autores universales. Entonces coincide y hace una especie de parábola en la historia sobre los tejidos de la existencia humana, hace una especie de parábola. Dirigida por Atilio Caballero, la puesta cuida cada detalle de la historia y tiene un peso fundamental en la escenografía empleada, resultado del trabajo colaborativo. A Atilio le gustó mucho la idea y empezó a trabajar en la idea dramatúrgica. Una vez que ya estaba la idea dramatúrgica empezamos a trabajar los dos con la parte escénica. Yo le hacía propuestas, él traía otras, trabajábamos, improvisábamos un poco. Es un cabello elaborado por un artista plástico y la escenografía también elaborada entre Atilio y el artista plástico y eso le da una visualidad tremenda. Esta obra forma parte de la programación que ofrece El Coloso Cienfueguero a un público acostumbrado al teatro y que exige presentaciones de los grupos con que cuenta la provincia. Alien Armas Enríquez, Notisur.